¡No tenemos los poderes para ganarle! No, aún queda un método para lograrlo. ¡A pelear, Greymon! Sí, será como tú digas, Ty. ¡Espero que ustedes nunca se cansan! ¡Esta vez no escaparé! ¡Te lo aseguro! ¡Linor! ¡El emblema de Ty! ¡Ya! ¡El emblema está brillando! ¡Les dije que no tiene caso! ¡Soy que peleamos hasta el último momento! ¡El valor de Ty está haciendo que nuevos poderes corran por mi cuerpo! ¡Greymon Super Digi-Volz! ¡Metal Greymon! ¡Pero si es! ¡El poder del emblema! ¡Metal Greymon! Para las batallas, su cuerpo y sus armas han sido modificadas. Es un Digimon perfeccionado. Su técnica especial es el Digablaster, el cual tiene un poder destructivo. ¡Esta es la Digi-Evolución correcta de Greymon! ¡Ay! ¡Ni creas que me ganará solo porque Digi evolucionaste un poco! ¡No! ¡No bloqueaste mi poder! ¡No! ¡Necal Greymon! ¡No! ¡No! Pero ¿Cómo te atreves se merof pensar? ¡Te aplastaré como un insecto! ¡No! ¡No! ¡Hmmre�� Greymon está brincando! ¡Qué chau ha ganado! ¡Ni creas que esta es mi alma!! ¡Giyщik! ¡Lancé! ¡No, no quiero desaparecer! ¡Soy una gran estrella! ¡No quiero desaparecer! ¡Muchas gracias, Metal Greymon! ¡Tay! 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 ¡Regresa! ¿En dónde estoy?